Gracias Marquitos y Telesangil, resulta que el próximo año se está cumpliendo los 100 años de la aparición de Nuestra Señora de Fátima allá en Cova de Iría en Portugal y precisamente ya nos estamos preparando como es la adecuación de la planta física estamos terminando un proyecto que se realizó totalmente en piedra pulida en la parte externa del templo como ustedes lo pueden apreciar, es un trabajo colonial con material de la zona y hecho por un profesional en este arte vemos que templos como este vale la pena pues mantenerlos y sobre todo pues sabiendo que estamos en una ciudad turística y debemos pues mostrar a toda la comunidad pues el arte que hay, las cualidades humanas que tenemos aquí en los angileños y también pues lo que se puede llegar a hacer contando con la mano de obra calificada y también con la materia prima que no extraía de otro lugar sino que viene directamente aquí de la misma zona con todo el trabajo que se le hizo y con todo lo que va surgiendo en el camino más o menos estamos hablando de unos 65 millones de pesos a todo costo y agradecer, aprovechar para agradecer a toda la comunidad sangileña pues vemos que los templos aquí en San Gil son para toda la ciudad porque tenemos presencia de toda la comunidad sangileña que le gusta participar, venir a las santas eucaristías entonces aprovecho la oportunidad para agradecer a todos los feligreses que nos han colaborado en esta obra no es fácil, no es fácil, sabemos que las obras parroquiales pues se hacen a base de ofrendas de la ayuda y la colaboración de la misma comunidad se nota el empuje, el empeño, el amor que la comunidad tiene por su parroquia estoy totalmente agradecido con ellos porque si no fuera con la colaboración de la comunidad pues difícilmente pues se podían adelantar obras como la que ya estamos terminando y como les digo pues cuando se hace una obra no es hacerla por hacerla sino hay que tener en cuenta pues muchos aspectos sabiendo que esto es un sitio público y una obra que se hace pues se busca siempre lo mejor y que perdure porque de todas formas no podemos hacer una obra y pasado un poco tiempo ya digamos no sirvió, ya toca replantear entonces eso es lo que se busca, que sea duradera que sea del gusto de la comunidad y que embellezca más el sitio está este templo, es muy bonito las personas que por primera vez lo visitan pues se llevan un buen concepto se llevan admirados pues por la forma que está construido este templo por la belleza arquitectónica entonces pues obras como estas bien vale la pena pues hacerlas porque es un templo que es muy concurrido, muy visitado y sobre todo pues las cosas de Dios pues hay que buscar lo mejor